muy buenas a todos gente que tal como están bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo capítulo de darkwood como siempre antes de comenzar muchas gracias a ustedes por estar ahí por pasar su tiempo en mi canal mirando esta serie y muchas gracias por suscribirse al canal la verdad me están dando una mano y un apoyo muy bueno bien nos habíamos quedado en que teníamos que a mí me preocupa esto en realidad que nos habíamos quedado que tenemos que pasar por acá a ver si le puedo dar un golpe no no muy bien ayúdame ah está que me parió no puedo morir no puedo morir no que se me quedó estoy de vuelta me cago en todo me quedé sin pilas en el joystick vamos a seguir creo que estamos muy poco de vida no me animo a cargar de vuelta porque no sé está cagando a palos hombre muerto pollito de plástico un pollito de plástico pequeño dios el cagazo que me pegué jejeje y como piensa salir ahora crees que puedes arreglártela solo lo oyes que 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 Es tremendo esto Me había olvidado que era el prólogo esto Capítulo 1 Muy bien Horno Del horno emana un calor agradable Puedo sentir un olor extraño pero familiar Es olor de la sustancia protectora La cual me proporciona una relativa seguridad al anochecer Los vapores que salen de la enorme caldera Se distribuyen por toda la casa a través de largas tuberías Mientras permanezca en mi escondite Tengo una oportunidad de sobrevivir a la noche Examinar el horno Mirar la botella del horno Examinar el horno Cuando llegué aquí hace un par de días El horno estaba preparado Tan solo tuve que encenderlo para garantizar mi seguridad Durante la noche Esta cabaña debe haber sido uno de nuestros escondites Los habitantes de estos bosques no necesitan inhalar este gas asqueroso Miró la botella Extraña La etiqueta de la botella dice Permanecer fuera del alcance de la sustancia protectora después de anochecer Provoca una muerte inmediata en 99 de cada 100 casos Se aconseja distribuir el gas uniformemente dentro del área donde se vaya a dormir Ok Permanecer fuera del alcance de la sustancia protectora después de anochecer Provoca una muerte inmediata Aviso Incluso una sustancia bien preparada no garantiza un 100% de seguridad No bajar la guardia Se recomienda permanecer en áreas interiores bien iluminadas para minimizar el riesgo Examinar el horno Mirar la botella extraña Mirar dentro de la olla Una pequeña olla de hierro fundido vacía Aún no la he utilizado No he sentido hambre y sed desde el accidente de hace unos días No puedo dejar de pensar en una cosa En esas setas En esas setas rojas y palpitantes Parecen tan sabrosas Tal vez esta olla demuestre ser útil después de todo Cocinar A ver Ah, no tengo nada Bueno Cerrado No No tengo nada bien La verdad Fotografía de un camino Droga Droga Dice droga Algo Bien Tengo Los clavos me los voy a llevar Porque siempre son necesarios Ayer cubrí ya una de las ventanas con barricas Si voy a quedarme aquí durante algún tiempo debería hacer lo mismo con las otras Ventana, trinchera, desmontar Banco de trabajo, usar Ah, bien Acá tengo Para crear antorcha, cura, bla 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 Transferir todo Ah, ok Porque hay cosas que puedo hacer acá y cosas que puedo hacer afuera Está bien Reparar objeto Mejorar Taller Podría crear más objetos e incluir más mejoras en las armas cuando actualice Taburetea No sé para qué se puede arrastrar esto La verdad Ventana Barricada Tiene cero Me necesita tres Ah, ok Ok, ok Esto me lo tengo que llevar entonces Y ahora Ahí va Tienes once y necesitas siete Muy bien Entrada Repar Zetas grandes cosecha Objeto recibido Zetas de aspecto extraño Ahí está el objeto Ah, bueno Acá tengo Mapa Aún no tengo ninguna habilidad Habilidades Diario Bueno, hay una página arrancada Hacia estas malditas Salvajes Todo debería ir bien 12 de septiembre de 1987 No recuerdo nada desde el ataque a nuestro campamento De alguna manera llevo puesto un abrigo Así que debo haberme cambiado de ropa cuando venía hacia aquí Ya no me reconozco Apenas puedo sostener este lápiz ¿Ha cambiado mi cuerpo? Ya no siento hambre ni sed ¿Qué me ha pasado? Llave del subterráneo número 21 Recuerdo su cara La cara del hombre que me salvó y luego me detuvo cautivo No sé cómo me las arreglé para escapar de su cabaña y terminar aquí Lo que sí sé es que ese loco cabrón cogió mi llave Mi única oportunidad para salir del bosque También arrancó Todas las páginas Perdón Todas las páginas de mi diario Dudo que haya sido capaz de ¿Cómo pasamos? Siguiente Averiguar la ubicación del pasaje subterráneo Aunque debería probar si la puerta todavía está cerrada Por si acaso Debo encontrarla No creo que siga viviendo en el mismo lugar donde me encerró De todas maneras da igual Ya que no tengo ni idea de cómo volver a ese lugar tan vil Día 1 Noches Tengo que volver a mi escondite antes de anochecer Deambular por aquí de noche es demasiado arriesgado El bosque muestra una mayor actividad al caer el sol Solo el gas protector de mi escondite puede proporcionarme una relativa seguridad ¿En serio puedo seguir infinitamente? Bueno vamos a A volver Bien Objetos Pollito de plástico Fotografía Pollito de plástico Fotografía de un camino El camino a casa Llaves No tengo ninguna Ok No tengo madera Holy shit La trama para oso bajo la ventana aún sigue abierta Parece que esta noche fue simplemente tranquila Armario Buscar Cuerda Alcohol destilado apresuradamente Apenas filtrado Una botella de cristal vacía Y libero sobre seta El título dice El uso de setas en el hogar Ok Muy bien No tengo para hacer nada No tengo nada No tengo nada MeICA Ok Bien Sé No hay Sí No tengo nada No hay No hay ¿Será yo? Bueno, no sé, vamos a abrir igual. Enciende el generador antes de que oscurezca. Esconderse en las sombras no te servirá de nada. Vendrán de todos modos. ¡Holy shit! El generador está medio vacío. Contiene suficiente gasolina para una noche más. Debería encontrar una... Oh, esto no me sirve de nada. Ah, acá. Setas, cosechón. Setas, aspecto extraño. ¿Qué hago con las setas? Cocinable, se pudre con el tiempo. Chatarra metálica. Esa es madera. Convierte troncos de madera en tablas. Necesito gasolina. 4, 8, 9, 2. No, será, ¿no? No. Me meto aquí a la derecha, supuestamente. Ni un tronco de madera tengo Ni un tronco es infinito qué pasa qué pasa protección nocturna estás en el escondite bajo la influencia de una sustancia pero como salto por acá este bicho me va a agarrar no 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 Puerta de madera No tenemos nada acá Ah, me puedo curar con las setas Acá tengo una venda Bueno, para las heridas profundas No sé cuáles son heridas profundas A ver, cómo es esto con el joystick Con el teclado Pasea teclado porque tengo un problema con las pilas Toco el 1 Y ahora No Usar bien Ah Clip derecho Bip Trampo para osos Bien No tengo Banzuva ¿Cómo la fabrico la Banzuva? ¿Dos alambres necesito? No tengo Son perros Son perros No tengo con qué defenderme Y me van a comer crudo Es de día Es de día me parece A ver, vamos a ver Ahí está amaneciendo Clavo Con el Trampo para osos Es de día me van a comer Y me van a comer Y me van a comer Y me van a comer En el Y me van a comer ¿Por qué no me deja? ¿Tronco de madera? ¿Tronco de madera? Bueno No me deja hasta aquí los troncos de madera Los clavos sí Y ya no tengo más lugar así que vamos a ir para nuestra casa Bueno, tenemos más madera Ah no, está anocheciendo Bueno, vamos a ir para nuestra casa Que estoy completamente perdido A mi derecha, a mi derecha Que difícil, eh A ver Congelación temporal Esto que quiere Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a dejar este capítulo por acá Entiendo que perdí un montón de cosas por haberme muerto Calculo Pero bueno No sé Qué es lo que tenemos que hacer Así que Nada Vamos a dejarlo por acá Espero que les haya gustado Denle un buen like si les gustó Comenten Compartan Y suscríbanse Para estar al tanto de nuevos videos Así que Nada más Y nos vemos en el próximo video Video de este Darkwood Chao